Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Bueno, ya yo estoy listo, señoras y señores. Está con nosotros el libro de oro de Tatín. Tatín, vamos a mandar los saludos. Cuando usted me diga arrancamos en 1, 2, 3, 4. Tiempo ya, Tatín. Juan Figueroa, Norma de Manuela Pérez, Ricky, el esposo de Elizabeth, que cumplió 41 años ayer y estuvo ya con ellos. Ángel, Reneusta, Aneusta es la señora bien buena. Vivia, Noelia, Alex, Natalia, Alexia, José, Yamilet, Gaby, Cambia, papá. Mamá. Digo mamá, perdón. Iris Delgado, hermana. Juan Jiboyó, hermano. Mayrin Jiménez de Carolina. Eneida Montanés, Ricardo Valladares, Manuel Macumba. Jeremy, Batista, O'Neal, Quiñones. Y Geya de Lloren. Geya de Lloren. Toda la gente es lisa de Lloren y de Ramón Antonini. Muy bien. Mira, Tatín, yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Este Puerto Rico gana que estamos en vivo ahorita. El mano a mano. El mano a mano de Tatín versus el Mago MC. Sí, tiene que quedarse ahí porque el mano a mano viene Cabellera versus Máscara. ¿Quién lo hará mejor hoy, Tatín o el Mago? Vengo ya, esto es Puerto Rico gana. Vengo ahí, rápido. Vengo ahí, rápido. Vengo ahí, rápido. Vengo ahí, rápido. Vengo ahí, rápido.